Aún sin solución los polémicos casos de quien filtró la nómina del Ayuntamiento y del hijo de la regidora Raquel Pérez. Hasta la fecha ni el alcalde ni la Contraloría han vuelto a dar razón de estos casos que al parecer han decidido dejar en el olvido. Al cuestionar al Contralor y al director de Asuntos Internos sobre estos temas, se pasan la bolita sin dar respuesta de ello. Este día nuevamente se abordó a Manuel Gurigutia, quien con argumentos confundidos intentó lavarse las manos, señalando que los casos están en la Contraloría. Los nuevos casos yo no los tuve, no tenemos expediente, ya han sido turnados a la autoridad competente. ¿Quién, señor? Pues en este caso han sido turnados a la Contraloría. ¿La Contraloría no lo tiene, señor? ¿Qué estoy haciendo con usted? Bueno, le vamos a seguir dando continuidad. Esos casos no se cierran, pero siguen en investigación y cuando tengamos nosotros la notificación. Nosotros no somos la autoridad competente para decir, para dar el veredicto final de lo que pasó. Somos los que aportamos las pruebas y que damos los elementos en los que ellos infringieron. Señor, ¿por qué esos dimes y directos o esas contradicciones en que Contraloría lo tiene y acudimos con ellos, dicen que ustedes lo tienen y ustedes dicen que ya lo turnaron? ¿Por qué se da esto, señor? Bueno, pues yo me acercaría a la Contraloría para checarlo personalmente ahí, para que podamos estar en el entendido de que las cosas como son, ¿no? Sin embargo, Guriguti Abarrientos anheló que los casos no están cerrados y que si se tiene que investigar de nuevo lo harán para colaborar con la Contraloría. Bueno, esto se investigó en su momento, ¿no? Nosotros, si es necesario, lo retomaremos otra vez para que aportemos los elementos necesarios. Finalmente, descartó que haya alguna instrucción de dar carpetazo a estos casos y tampoco que vayan a dar proteccionismo a alguien dentro del ayuntamiento. Ninguna instrucción de solapar, ni de guardar, ni de desaparecer, absolutamente nada. La confianza del presidente municipal siempre ha sido, ha sido un servidor, de actuar conforme a derecho, de que actuemos de acuerdo a lo que se violó en su momento. Él siempre preocupado porque esto se dé, que tengamos servidores públicos de calidad, que tengamos servidores públicos comprometidos con la ciudadanía. Él, durante su gestión, eso es lo que ha propuesto la ciudadanía y eso es lo que tenemos que ver que se cumpla, ¿no? Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. Gracias. 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 Gracias.